¡Suscríbete al canal! No me pregunten por qué ando sangrada, simplemente vayan a mi Instagram a verlo. Esta es la última foto que subo con temática de Halloween porque pues ya se acabaron las fechas y todo lo demás. Solamente me faltaría la del Día de Muertos, pero yo quiero que vayan a ver lo que es mi última propuesta de disfraz. Spoiler. Ok, si vienen de YouTube a Instagram, pónganme que dieron el spoiler de aquí de YouTube. Ahora, número 2. Yo hablo ahorita un poquito extraño, como que más... así como que marco mucho la S porque, como les comenté también, estoy pasando por un proceso dental muy fuerte, muy intenso. Estos no son mis dientes que van a quedar fijos. Me estoy haciendo como un diseño de sonrisa, pero como yo tengo un problema médico, pues hay... ha sido un rollo enorme. Estos tampoco son mis dientes, estos son provisionales. Entonces, me hace hablar como si trajera un paladar. Me estoy acostumbrando a hablar con ellos y una disculpa si eso causaba un poco de molestia, de que tal vez haga más a la hora de hablar. Una disculpa, a mí tampoco me gusta, pero tengan paciencia, por favor, y no me dejen de querer. Y bueno, fantasmitos, pues bueno. Si no me siguen en mis redes, se piden mucho contenido que van a estar apareciendo. Tengo TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. En todo su contenido, en todo estoy presente. Y pues bueno, este video fue como un descanso de lo que está pasando alrededor de la Ouija. Si no han visto esos videos, tienen que ir a verlos para que sepan de qué estoy hablando. Pero bueno, el día de hoy son sus experiencias paranormales. Tres historias diferentes, todas de ustedes. Y me parece que las tres están muy intensas. Y bueno, por las fechas, pues creo que super ad hoc. Así que, bueno, fantasmitos, recuerden suscribirse. Porque si no se suscriben, van a hablar igual que yo, así de repente. Así que yo les recomiendo que se suscriban. Y ahora sí, vámonos directo con este video, la primera historia. La primera historia es de Mari. Ok, Mari tiene un problema porque dice que le trataron de hacer brujería a ella y a su mamá súper, súper descaradamente. Cabe aquí recalcar que Mari y su mamá no viven juntas, pero viven una casa al lado de la otra. Es decir, como si yo viviera aquí, mi mamá justo en la casa vecina. Así viven Mari y su mamá. Todo empieza porque, bueno, o sea, ellos siempre habían vivido ahí súper a gusto. O sea, todo muy normal, la verdad. Todo transcurría bastante normal. Pero, tenían una vecinita enfrente. Y esa vecina era una señora. Y se encontraba ahí porque estaba cuidando a su papá. Que su papá, pues ya era más mayor. Y necesitaba cuidados. Entonces, pues, como que ahí vivía. ¿Ok? Y empezaron a tener como estos problemitas. Ya saben, como vecinos así raro. Y además, el señor, que ya lo conocían ellos, empezó a actuar también un poco extraño. Este problema, Mari se lo platicó a su mamá. Dice que mamá, no sé, como que desde que llegó la hija del vecino, como que están pasando cosas raras. El señor se porta raro, ella se porta rara. Y además, empezaron a notar que justo afuera de su casa, así en lo que es su banqueta. Pero, curiosamente, solamente en lo que era la parte de su mamá y la de Mari. Empezaban a aparecer como unas manchas ahí, raras. Ok. Unas manchitas ahí. ¿Qué parecía? ¿Cómo les digo? Como si alguien hubiera pasado con una cubeta. Y la cubeta hubiera tirado agua. Así. Como una mancha de agua. Pero muy raro, porque nada más aparecía en lo que era en la casa de su mamá y en la de Mari. Nada más. Curiosamente, tienen cámaras que no guardan en sí la grabación. Pero, o sea, pueden ellas ver desde el celular, la cámara o lo que sea. El celular, la televisión o donde sea que la conecten, pueden ver en vivo lo que está pasando. Entonces dijeron, ok. No sabemos a qué hora, no sabemos si es la vecina, pero necesitamos ver si sí o sí no. Entonces empezaron a checar muy, muy temprano. O sea, tipo 6 de la mañana se despertaron a prender ya la televisión para ver si sí se acercaba la vecina. Y ya la vecina ya estaba despierta y las manchas ya estaban ahí. De hecho, Mari y su mamá notaron que esas manchas que parecían agua, poco a poco se iban haciendo como más viscosas. Y ahora parecía como si fueran orines. De este tipo de casos ya habíamos tratado uno. De ser agua, ahora parecían orines y olían mucho. Entonces ellas empezaban a lavar y lavar y lavar la banqueta con agua y demás. Eso hace que llame la atención de los demás vecinos. Y realmente pensaron que Mari y su mamá eran las que estaban haciendo brujería. Y que por eso echaban tanta agua. Pero era todo lo contrario. Una de tantas veces que estaban viendo, vigilando por la cámara a ver si la vecina se acercaba. Se dieron cuenta de que estaba asomada en la cocina viendo hacia adentro de sus casas. Es decir que, bueno, hacía ciencia cierta. Pues no podemos saber si sí les estaba haciendo brujería o no. Porque pues nunca pudieron ver el momento exacto en que esta mujer se acercara a dejar lo que sea que estaba dejando una sustancia. Pero Mari decidió como tomarle fotos a todas las manchitas para que nosotros viéramos. Y bueno, aquí mi opinión es que yo ya había visto este tipo de casos donde manchas de agua se vuelven como orines. Y que vuelen como orines y que sí es como un trabajo más no sé para qué mal de ojo, para que te vaya mal, cerrar camino. Eso sí, no sabría yo decir para qué es el trabajo. Pero bueno, nosotros ya estamos viendo aquí las imágenes. ¿Ustedes qué creen? ¿Han visto algún tipo de casos así? Díganme en los comentarios porque me interesa mucho saber. De verdad me estoy estresando un poquito. Estoy esperando que con todo y mi hablado puedan entender bien la historia y lo que estoy diciendo. Estoy tratando de abrir más la boca para que sí me entiendan. Porque si lo cierro así como que sí se escucha más la S y me estoy estresando muchísimo, de verdad. Más que un proceso físico, de verdad está siendo un proceso psicológico para mí. Porque ya les he comentado que mis dientes y mi boca por todo el problema siempre ha sido una de mis mayores inseguridades. Entonces es como... Ok, sigamos con la segunda historia. Esta está súper, súper fuerte. O sea, les voy a leer el título para que se den un sabor de lo que es. Posesión demoníaca a mi tía. Así como lo escuchan. Esta es la historia de Randall y es de Guatemala. Ahora, vamos a meternos un poco en contexto. Randall vivía en casa de su mamá. Con su mamá, dos hermanas mayores. Cada una de esas hermanas tenían un hijo y una tía, una hermana de su mamá. Ok, vivían ellos en la misma casa y bueno, su mamá dormía en un cuarto, Randall en otro y lo que eran las dos hermanas de Randall, las dos hermanas mayores, con sus hijos, dormían juntas y en ese mismo cuarto dormía la tía en cuestión. Ok, la tía poseída. Literal, ahí dormía con sus hermanas. Ahora, ellas vivían normal, o sea, realmente ya estaban acostumbrados todos a convivir, por eso no había absolutamente ningún problema. El problema fue una noche que algo cambió. Dice que esto ocurrió alrededor del año 2018 y que es algo que ha cambiado su familia, que es un recuerdo que tratan de evitar porque marcó a toda su familia. Y no es para menos. Esa noche, por alguna extraña razón, ya todos estaban acostados y dormidos, pero su tía hizo algo que no había hecho otras veces, que fue llegar muy muy tarde a su casa. Era como la una de la mañana, ella no llegaba hasta que por fin llegó, entró ahí al cuarto, ya estaban todos dormidos. Les repito, dormía con sus dos hermanas de Randall y sus hijos, ok. Entonces eran como cuatro personas y la tía. Llega y lo que nota una de sus hermanas es que se queda dormida con sus audífonos, cosa que tampoco había hecho nunca. Nunca había llegado tarde sin avisar, no sabían dónde estaban ni nada. Llega, se acuesta y se queda dormida con sus audífonos, ok. Entonces una de las hermanas como que se medio despierta, ve que ahí está la tía, que ok, ya llegó de noche y pues que se durmió con sus audífonos escuchando sabe qué. Bueno, hasta ahí queda la cosa. Entonces lo que procedió a hacer la hermana fue pararse, como que decirle tía, tía está como, ya saben, hablando dormida o algo así. Ella así como de que, ah sí, 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 se volvió a dormir y pues no le dieron mayor importancia. Aquí hay otro detalle que no había ocurrido jamás. Y ese detalle es que al día siguiente cuando se despertaron la tía no estaba. No avisó tampoco a dónde se había ido, se levantó antes que todos, cuando se acostó al último. O sea, era un comportamiento muy, muy errático, muy raro que, pues, o sea, no sabían de dónde. Los días pasaron, se olvidaron como de este suceso porque, pues, bueno, sí fue raro, pero pues pudo haber pasado cualquier cosa, ya saben. Bueno, llega otra noche. Transcurre el día normal, llega la noche, cada quien se va a su cuarto, otra vez las dos hermanas con sus hijos y la tía estaban en el mismo cuarto. Lo siguiente que pasó fue que escucha a Randall como le están pegando súper fuerte a la puerta de su cuarto. Él, pues, obviamente despierta así como sobresaltado, abre la puerta y era una de sus hermanas con su, sí, con su hija cargada y le dice Es que algo está pasando con mi tía, entonces ya cuando él abre la puerta y escucha todo lo que está pasando En el cuarto de las hermanas y la tía, estaba la tía de nuevo hablando otra vez un idioma desconocido, pero esta vez eran gritos. La otra hermana que se había quedado ahí en el cuarto, ella también había salido corriendo al cuarto de su mamá Y su mamá lo que hizo fue de que, sálganse, o sea, bueno, más bien, váyanse a mi cuarto, enciérrense ahí Y lo que hizo fue como que agarrar de las manos así a su hermana, a la tía Así que cálmate, ¿qué está pasando? Y rezaba y rezaba Pero la señora estaba totalmente fuera de sí O sea, la tía hablaba en otro idioma, gritaba Dice que aparte se retorcía y como que abría los ojos y se le quedaban en blanco y los cerrados O sea, la tía no sabía ni qué, no, no era la tía Llegó un punto en donde su mamá se asustó, dijo, ya no puedo Suelta a la tía, la encierra en el cuarto y se va corriendo con todos los demás a su cuarto Donde estaban ya todos sus hijos con sus sobrinos y todo Y se quedaron como 10 minutos ahí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, nos tenemos que salir de la casa Pero tenemos que pasar por ahí, ¿a quién le hablamos? ¿Qué hacemos? Cuando se escucha que se abre el cuarto donde estaba encerrada la tía Se escuchan los pasos y que se queda parada afuera del cuarto de la mamá de Randall Donde estaban todos encerrados Y preguntó con ya, ahora sí, idioma español pero una voz muy ronca que no era de ella Preguntó por las dos hermanas y sus hijos Y la mamá de Randall contestó Están en la calle, al rato vienen Ya no se escuchó nada Pero pueden ver que la tía seguía parada afuera del cuarto Y ahí se quedó inmóvil como por 20 minutos Al ver que no se iba La mamá dijo, ¿saben qué? Déjale a mi hermano que vive, pues sí, lejos Con la abuela de Randall Pero es que ya no sé qué hacer Le marcó, a ver hermano, ¿esto está pasando con esta hermana? No sabemos qué está pasando No sabemos de nada 20, o sea, urge En lo que llegaba el hermano y todos los demás Para apoyar a lo que era la mamá de Randall Ellos lograron salir de la casa Y bueno, en pocas palabras La gente que entraba a la casa con la tía Salía llorando de terror Porque los empujaba Porque sentían que los jalaba A pesar de que la tía estaba hasta por allá Y la tía seguía en este estado frenético e histérico Siguiendo gritando idiomas que nadie reconocía Así pasaron toda la noche En el día ya lograron entrar a la casa La tía así como que despertó así de ¿Qué está pasando? ¿Por qué me duele tanto la garganta? Toma medicina para la garganta No se acuerda de absolutamente nada Y le tienen que contar Mira, pasó esto, esto Dijiste, hiciste, todo Ella obviamente no tenía la más remota idea Ningún recuerdo de qué se había pasado Y dijo, ¿saben qué? Por su seguridad me voy a ir O sea, no puedo quedarme aquí con ustedes Y arriesgarnos a que les vuelva a hacer algo Porque yo no sé ni qué está pasando Y sí se fue de ahí de la casa Así que es obvio que este suceso Marcó a toda la familia Porque no supieron ni qué, cómo, cuándo, nada No supieron absolutamente nada Sino nada más ver el comportamiento de la tía ¿Ustedes cómo ven? ¿Posesión? ¿O qué pasó? Ahora, la tercera historia me cayó la pedrada De que tuve que agarrar el Kleenex Para curarme la sangre Porque esta es una historia De una experiencia con la Ouija De Desiré Ok, Desiré nos cuenta Que estaba jugando a la Ouija Y de hecho dice que Varios miembros de su familia Tipo tienen un don Y con todas las cosas paranormales Entonces pues que para ella Esto era como normalito ¿No? Que le pasaran cosas Que le gustaran Que investigara todo O sea, lo paranormal No era ajeno a ella Al 100% Dice que comienza a jugar a la Ouija ¿Ok? Habla con tres personas Como tres entes pues Dos entidades Siempre le dijeron Desde que empezó a hablar con ellos Que estaban en el infierno ¿Ok? Y de hecho a la Ouija Nada más le contestaba como Fuera, vete, lárgate Cosas así O sea, como que estas dos primeras entidades Que estaban en el infierno No querían hablar con ella Entonces lo único que hacían Era decirle cosas para que se fueran Algunas palabras que le dijeron fue Fuera, aléjate, vete, sácame de aquí, ayúdame Hasta que llegó una tercera entidad Con estas dos primeras entidades No supo nombres, no supo nada Simplemente pues que estaban en el infierno Y eso era todo La tercera entidad tenía un nombre Que si tú lo escuchas Dices, ah, esta podría ser No sé, una niña, ¿verdad? Porque se llamaba Melody Según la entidad ¿Ok? Según la Ouija La tercera entidad se llamaba Melody Esta entidad fue diferente Nunca le dijo que estaba en el infierno Y al contrario de los otros Que le decían vete, 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 vete Esta le decía lo contrario Le decía que se quedara Una de las palabras que le dijo Esta tercera entidad era Ayúdame a salir de aquí Y deciré Como que dijo No, no me da buena espina Para mí que también es un demonio Y trató de salir Cuando se intentaba salir Esta tercera entidad Melody le decía Quédate, nos vamos a divertir Juguemos Te sorprenderás Y cuando deciré Y cuando deciré Le pregunta ¿De qué me voy a sorprender? Melody le dice Tú lo vas a descubrir Después le dijo Detén esto ¿Esto qué? ¿El juego? A lo que deciré Le puso ¿Qué detengo? O sea, ¿cómo lo detengo? Y ahora sí Melody empezó a sacar Como sus verdaderos colores Porque le dijo Dame tu alma Deciré lo único Que contestaba era No Y le ponían a Dios Y le ponían a Dios Y le daban en adiós Pero la ouija A pesar de que Ella le ponía en adiós La ouija se volvió a mover Y decía Quédate, quédate, quédate En pocas palabras Pues no dejaba salir a deciré Ahora Entonces recuerden Que deciré Le ponía Y le ponía Y le ponía Le estoy haciendo así Como si fuera la planchita Le ponían a Dios Y la ouija No dejaba que se fuera La ouija le decía Dame tu alma Dame tu alma Y deciré Lo que hizo fue Como ofrecer otra alma De una ex amiga suya Y esto lo ofreció Porque esa ex amiga Siempre decía Que quería ofrecerle su alma A un demonio ¿Y sabe qué? Y solamente así Ya que le dijo Toma el alma de sabe quién Que era su ex amiga La dejaron irse Dice que a pesar de que Las primeras dos entidades Fueron las que le dijeron Que estaban en el infierno Y sabe que Melody fue quien más miedo le dio Porque además le dijo Que murió de una manera horrible Que fue como enterrada viva Y así fue como murió Y que por eso Por cómo había muerto Como que estaba atrapada en el infierno Pero realmente Ustedes no pueden confiar En lo que les diga Los espíritus Con quien estén hablando Con la ouija O sea Les pueden decir Lo que sea Y es para que ustedes lo crean Cuando pues Ni es cierto Y además Como que Porque una entidad normal Pediría un alma Yo creo que no estaba hablando Con ninguna entidad Sino más bien A lo mejor Con un tercer demonio Lo curioso de esta historia Es que ya que cerró sesión Ya que dejó de jugar Pasaron unos días Y pasaba por cierto lado De su casa Y escuchaba Que alguien le decía Bienvenida Bienvenida Cuando estaba prácticamente Sola Escuchaba la voz Dentro de su casa Que le decían Bienvenida Así que fantasmitas Díganme ustedes ¿Creen que cerrando sesión En la ouija Ya se acabó todo O no? Estoy leyendo sus comentarios Porque me interesa Sobre todo Con la situación Que traigo encima Y bueno fantasmitas Pues esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que me hayan entendido Espero que me tengan paciencia De verdad Yo estoy muy desesperada Pero bueno Los quiero mucho Nos estamos viendo al siguiente Les mando mil besos Y nos vemos En Instagram Por cualquier cosita Bye